Y que si ya te vas Reproches para qué, si está el amor, si está el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y entre otros besos dejaré mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre sus notas te dirá Total y que si ya te vas Llorar el sol de ayer impide ver el sol de hoy Por eso si te vas no de llorar si son de amor Las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel Las lágrimas en él son un vaivén de espoma y sal Reproches para qué, si está el amor, si está el amor Sujeto a su final, igual, igual que una canción Que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar Pero que al terminar nos deja siempre sin sabor Y como se parece una canción a otra canción Así compararé también tu amor con otro amor Y soñaré con otros ojos y otra voz Y entre otros besos dejaré mi corazón Y donde vayas mi canción te seguirá Y entre esos notas te dirá Total y que Total y que Total y que Si ya te vas Total y que Total y que